Yo siempre he dicho que nada compensa una muerte, sin embargo en el caso de las hermanas Mirabal y el hecho de que la coincidencia de que nosotros estuviéramos aquí invitadas por la Universidad de Poitiers y también por el Espacio Méndez-France y que justamente un día antes se hubiera dado la elección de ese nombre pues me conmovió profundamente y pienso que claro, nunca una muerte se compensa pero el hecho de que el ejemplo de las hermanas Mirabal sirva para evitar cualquier muerte de alguna mujer en el mundo pues me hace sentir como hija, como dominicana, como mujer, que no fue en vano ese sacrificio, ese ejemplo y que esa semillita que ellas sembraron sigue floreciendo, sigue germinando y sigue creciendo y nos ayudará a construir un mundo donde seamos capaces de convivir de manera pacífica respetándonos unos a otros y unos a otras entonces para mí es muy significativo y es especialmente importante porque mi hija, que es la nieta de Minerva Mirabal estudió en Cianz Pop, Poitiers, hizo sus primeros años aquí de modo que siempre es una emoción esta vez se ha multiplicado con esa noticia también Las hermanas Mirabal fueron luchadoras políticas y fueron asesinadas por una confrontación de carácter político ellas fueron luchadoras por la democracia, por la libertad de nuestro país por los derechos humanos, por la justicia, por la libertad de expresión y de pensamiento pero su nombre, de alguna manera, dadas las características del crimen tan terrible que fue ese de asesinar tres hermanas, tres mujeres jóvenes, profesionales, madres de familias reconocidas en la República Dominicana su nombre de alguna manera se ligó a las luchas posteriores por los derechos humanos de las humanas y ese nombre ha servido para, digamos, para extender esa creación de conciencia con respecto a uno de los problemas más graves que tiene la humanidad que es la violencia que nuestras sociedades ejercen contra nuestras mujeres ninguna sociedad puede decirse democrática si se permite las cifras de violencia, de feminicidios que hay en nuestras sociedades en la actualidad siete mujeres asesinadas diariamente en México cuestionan nuestras democracias 200 mujeres como promedio asesinadas en la República Dominicana 217.000 denuncias de violencia, de diferentes tipos de violencia en Francia cuestionan la democracia francesa entonces nos dicen que, como alguna vez expresó Kofi Annan cuando era secretario general de Naciones Unidas la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las más graves amenazas que tiene la humanidad, que tiene la democracia y por lo tanto sigue siendo la agenda pendiente que tenemos ¿Qué es la construcción de la democracia? El principal reto de la República Dominicana, de la sociedad dominicana es la construcción de democracia porque la verdad es que después de 56 años de que fuera ajusticiado Trujillo después de 31 años de dictadura seguimos sin haber sido capaces de construir una democracia una democracia tiene que tener, cualquier democracia clásica tiene que tener garantizado una separación de poderes una justicia independiente, elecciones libres, competitivas democráticas también y eso no hemos sido capaces de tener en la República Dominicana de hecho acabamos de salir de un proceso muy cuestionado no solamente por las irregularidades cometidas por el partido de gobierno sino también de una gran desorganización sino también de una gran desorganización de unas autoridades electorales absolutamente cuestionadas por toda la sociedad dominicana en tanto fue un gran desorden el proceso electoral del 15 de mayo pasado que fue, cosa que fue además documentada por las organizaciones que fueron a la observación electoral tanto nacionales como extranjeras me refiero al grupo de observadores de la OEA de UNASUR al grupo mundial de organizaciones electorales UNIORE todos coincidieron en cuestionar el proceso un proceso que además estuvo signado por un soborno del Congreso Nacional para cambiar la constitución y hacer posible el retroceso de que el presidente de la República pudiera reelegirse y eso fue escandaloso y dio por supuesto lugar a todos los acontecimientos posteriores hasta ahora toda la oposición en este momento en la República Dominicana se ha unido para demandar las garantías mínimas para cualquier proceso electoral futuro porque lo que evidentemente no puede ocurrir no se puede permitir en nuestro país es volver a un proceso electoral como el que acaba de transcurrir y llama la atención que el escándalo digamos no sea mayor a veces pienso que la gente no se da cuenta que esa es una manifestación de una crisis de la democracia en general en América Latina y en el mundo de manera más general yo creo que que estamos ante un desafío muy 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 grande un desafío que no podemos evadir y que pasa por por algo fundamental que yo entiendo que es la recuperación de la política la política entendida como lo que es es un arte o como decía José Martí ese gran cubano universal que la política es el arte de llevar a la justicia a la humanidad injusta de modo que ese sentido que tiene la política ese arte de combinar las capacidades de hacer un proyecto colectivo para conducir a la humanidad a un a una convivencia a una convivencia pacífica a un respeto y a un y y a un y a un proyecto que mire hacia adelante con con el objetivo de de construir sociedades países en los que esté garantizada la justicia social por ejemplo los derechos humanos de los humanos y de las humanas la la democracia una democracia donde la pobreza sea cada vez más un recuerdo del pasado ese es el gran desafío que tiene que tienen hoy nuestras sociedades y por supuesto la República Dominicana que no es posible que sigamos vanagloriándonos de tener una de las economías con un crecimiento económico sostenido durante más años en la región y sin embargo que sigamos siendo uno de los países donde la pobreza también ha seguido creciendo science pro science pro